En una noche Cualquiera A mí la luna de miel Yo conocí a una nena Y no lo pude creer Yo lo pude creer Que era tan bella Como el amorecer Como una llave de estrella Y no lo pude creer No lo pude creer Creer Si solo pudieras Ver lo que veo yo Te darías Tu cuenta Si solo pudieras Ver lo que veo yo Te darías Tu cuenta Que es lo que veo Cada vez Al amanecer Que es lo que veo yo Te darías Te darías Que es lo que veo yo Que es lo que veo yo Te darías Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.